La Biblia ¿Quién es de quién? Despiati Pues llámele vez No, el soliano Yo Yo me voy a retener Ya Me tienes envidia, ¿eh? Bueno, no, no, no No, no, no No, no, no No, no No sabe cómo es. No sabe cómo es. No sabe cómo es. No sabe cómo es.